Buenas noches amigas, estamos aquí con Brevala Junior, Fena Blas, Roby, después de esta gran batalla que nos acaban de brindar aquí en la Arena Coliseo. Así es, antes que nada, muchas gracias, gracias por esta entrevista y la verdad que sí, siempre el público arropándonos de la mejor manera. No nos pudimos llevar el triunfo, pero bueno, seguimos demostrando nuestra calidad. Al reto por estos campeonatos de ustedes. Así es, el reto lo habían lanzado en nuestra casa, en la Arena Coliseo. Me dio miedo, venimos a buscarlos. Nosotros somos hombres de palabra. ¿Quieren el reto? Vamos a darme. Pero después queremos el reto de máscaras contra cabelleras. Ahogado, después de varios meses de ausencia regresaste a Guadalajara. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento también a Dios, porque es una casa que me gusta mucho venir. Y como hoy lo mencionaron, ellos son campeones, pero ellos tienen cabelleras, son tres, nosotros somos tres. Entonces, ¿por qué no? Después de ese vuelo de campeonatos, estoy seguro que esos son 10 años van a ganar, nos vamos por ese vuelo a las campeones. Este es una menaca, dos leyendas, sería una buena fecha para ese vuelo. Yo creo que estamos puestos. Esta puede ser una buena tercia. Somos campeones de pareja, pero como lo dice Audaz. Son tres cabelleras contra tres máscaras. ¿Y qué mejor? En los menaca dos leyendas, escuelas, Ciudad de México, Guadalajara. Ahorita traen un golpe de suerte. Se creen mucho porque ganaron. Está bien. Le ganaron a jóvenes con nervios que van empezando. Pero nosotros, con nosotros esto va por pared. Se lo demostramos en la Policía de la Ciudad de México. Ahora se lo vamos a demostrar aquí para la otra semana. Que con nosotros no se juega. Así es, la verdad que estoy muy agradecido con la empresa por volver a regresar a este hermoso personaje. Que es un legado que me dejó mi señor padre. Con el antiguo ya no me sentía bien. Ya el público no me recibía de la mejor manera. Y la verdad que yo no lo expresaba arriba del reina. Ahora que regresé a mis bríos. Yo creo que estoy dando lo mejor de mí. Mísicamente, mentalmente, espiritualmente. Estamos en 100%. Hablando del público, sintiéndose como en casa con el recibimiento de la afición tapatía. Pues sí, la verdad que, como te digo, es un público que insiste que te pide, que saques lo máximo. Y también hay que reconocer que la escuela de tapatía tiene buena calidad. Y lo demostraron a que fue un paramétrico. Por eso nos gusta entregarnos al 100% porque sabemos que aquí hay calidad. Luego, ¿qué es el público del tapatío? Así es, pues agradecerle por todo ese cariño y todas esas muestras de aplausos. Y recuerden que el próximo martes nos estaremos viendo en la escala. Y van a ver cómo nos coronamos otra vez campeones. Retenemos nuestros campeonatos. Y después que vayan a nuestra casa a ver sus gallitos. Y recuerden que es con todo, menos miedo. ¡Eso es miedo!